No me mire de frente Que me he lastimado Siento llegar a muerte Si a mí te he arrimado Siento llegar a muerte Si a mí te he arrimado Y yo quisiera Que nunca te arrimara Y yo quisiera Que nunca te arrimara No me mire Sin ti mi pensamiento Es desgracia Es desgracia Sin ti mi pensamiento Es desgracia Sin ti mi pensamiento Es desgracia Es desgracia Que quisiera tenerte Siempre a su lado Que quisiera tenerte Siempre a su lado Hay quien pudiera Buscar algún remedio Hay quien pudiera Buscar algún remedio Cuando veo tu cuerpo Me desatinao Me desatinao Cuando veo tu cuerpo Me desatinao Cuando veo tu cuerpo Me desatinao Me desatinao Miro tus ojos negros Que me he ruinao Miro tus ojos negros Que me he ruinao Mira que pena Por quererte yo canto Mira que pena Por quererte yo canto Es mi condena A la luz de la luna Contento y miro Contento y miro A la luz de la luna Contento y miro A la luz de la luna Contento y miro Contento y miro Recordando tus ojos Por ti supiro Recordando tus ojos Por ti supiro Que va la luna Obligarme a quererte Quiero la luna Obligarme a quererte Como la luna ¡Gracias!